Súbele el volumen Canda de misión, dije la música no la quite Súbele el volumen Conozco su intención, ella está cerca pa'l desquite Dice que rompieron Su corazón Y lo que sentía Lo dejó en un buzón Súbele el volumen Canda de misión, dije la música no la quite Súbele el volumen Conozco su intención, ella está cerca pa'l desquite Dice que rompieron Su corazón Y lo que sentía Lo dejó en un buzón Súbele el volumen, no le baje Ella dice que borró el millaje Se ve que eres tonto caballaje Y ya poniéndose el maquillaje Si va a beber Ella no va a pasar la llave Lo que no dice nao Y sale a misión al Le pasa el otro trago con un soja adicional A los nantianos tú lo mueves profesional Se pasa practicando, ella quiere perfeccionar Porque dice que no creen El amor De un día a otro Cambió Si lo menea Causa el temblor Están heridas con el alcohol Que se bebió Porque dice que no creen El amor De un día a otro Cambió Si lo menea Causa el temblor El corazón Haré un peine de tambor Súbele el volumen Ya anda de misión Dije que la música no la quite Súbele el volumen Con un plus intención Ella te afecta pa'l le quite Dije que rompieron su corazón Y lo que sentía lo debo en un buzón Súbele el volumen a la radio Obligao ese culo a acercar yo Los mensajes los dejo en un buzón Y a la foto le apagó los comentarios Sí Súbete y gastate la funda Pa' bajar el estrés No quiere que se lo saque De que lo entre Y de la nueva le corre yo el corte Cero No tu eres cero Ella no se ve el trago Si no tiene hielo No tiene privado Como tú mi pueblo Ella no se ha muerto Pero yo la veo así Y te envíe el pick Triste pa' la amiga esa que también pick Tú pareces artista Vamos a hacer un pick Ando con el pick boss Y con el junkie Me sigue We ready baby No quiere pa' Después de la tormenta Ahora el bartender Todo se lo cuenta Te perreaste a uno Te perreaste a otro Y de la borrachera Tu perdiste la cuenta Ahora la santita Se puso rebelde Va pa' la calle Ningún jangueo se pierde La ven por la placita Después por irla a verte Todos los perros le tiran Pero ninguno la guarde Si esta pa' el problema Yo te lo resuelvo Cada loco con sus temas Yo me lo reservo Si esta pa' el problema Yo te lo resuelvo Dale Acércate Bema Bailando Te observo Súbale el volumen Y anda de misión Dije la música no la quite Súbale el volumen Me sigue o no me sigue Si no me escuchas Te lo dije Súbale el volumen John King y el máximo líder Esto es lo que en la calle pide Nosotros somos lo mejor de la nueva Big Bo Mambo Kings Es el gol Es el ron Las detalles T었 Cuatro Todos los perros De mi Hueco Que Cuatro ¡Gracias!